que onda familia colegas saludos a todos en esta ocasión tenemos una coronita premolar en circonia perfectísima si pueden observar el maquillado el degradado que tiene por cuellos entonces eso le da más naturalidad más estética a la hora de ponerlo en boca vamos a acercarlo más miren nomás qué belleza qué belleza de pieza un excelente trabajo aquí está su modelo siempre es una bronca con esta cámara a ver si ya después nos compramos otra por lo pronto con esta seguimos chambeando miren podemos observar cómo queda perfectamente bien listo la anatomía los detalles todo eso hace que tengamos un resultado extremadamente fascinante un muy buen trabajo este trabajo se envía para chapala jalisco si tú eres nuevo por aquí suscríbete a nuestro canal dale like eso nos ayuda a llegar a mucha más gente que le interese este tipo de contenido muchas gracias y nos seguimos viendo en la próxima bye